Agustín Canapino y Gastón Massacanes se tocaron en una maniobra al límite cuando peleaban por la victoria en la última vuelta de la segunda serie. El ex piloto de Fórmula 1 sostuvo el liderazgo férreamente en varios pasajes, mientras que el puntero de la Copa de Oro lo atacó con decisión en ese tramo final para buscar la victoria. Agustín intentó el sobrepaso por el lado interno y Gastón con una maniobra defensiva fue cerrando su línea hacia la cuerda. Todo terminó como podemos ver desde diferentes ángulos y diversas imágenes con este incidente en el que Canapino llevó la peor parte porque se despistó y quedó muy retrasado arribando noveno a la bandera a cuadros. El rayo ganó en pista pero finalmente fue recargado por los comisarios deportivos por maniobra peligrosa al arrecifeño. Canapino arribado al parque cerrado prefirió no hacer declaraciones mientras Gastón dijo lo siguiente. Yo interpreto que quizá podría haber sido sin el roce podría haber sido un poco más, podríamos haber quedado los dos como para un sobrepaso más definido. Yo cuidé bien la cuerda por eso te voy a repetir siento un roce donde se desacomodan los dos autos y él va al pasto. Más tarde ambos fueron citados por Saibene y Mancuso los comisarios deportivos en San Luis. Masacane bajó claramente enojado quizás sabiendo que podría ser sancionado y no quiso hablar. en tanto Canapino tampoco quiso decir nada. Agustín, ¿qué charlaste? ¿Qué te dijeron los comisarios? No, no voy a decir nada, no voy a decir nada, así que no, no, discúlpeme pero prefiero quedar callado. ¿No nos dejás una línea de la maniobra? ¿Cómo la viste? Nada, no voy a decir nada. Tengo un montón de pensamiento, pero no voy a decir nada, discúlpeme pero no voy a decir nada. Oficializada la sanción a Gastón, el que habló un buen rato con las autoridades fue Marco Jacos pero después al micrófono minimizó el tema. Masacane en un momento estuvo a punto de irse y no largar la final y en campeones por continental dijo lo siguiente. ¿Te parece injusto? ¿Y a vos qué te parece? Es que nosotros dimos nuestra apreciación y nos parece injusto. Sí, lo dije en su momento cuando me bajé del auto que me vinieron a preguntar y la verdad que no comparto, no comparto por supuesto, el fundamento no me lo hacen de manera concreta como para decir bueno, está definido el sobrepaso, la realidad que yo defiendo mi posición y ya está, se terminó, hubo un roce que no lo genero yo, vengo adelante, el roce pudo haber sido evitado por supuesto porque el auto que viene detrás, y pasó lo que pasó, ya está, terminado el tema. ¿Corré la final? No sé, creo que no. Y Canapino recién habló del tema cuando terminó la final. Gastón sale lento de la 2, yo voy por dentro y cruzó de golpe la pista y me sacó de pista, no me esperaba jamás que hiciera eso. Estuvo bien sancionado Masacane, primera polémica en la Copa de Oro 2022. Estuvo bien sancionado Masacane, primera polémica en la Copa de Oro 2022.